Porque Javier Milei ya fue declarado oficialmente, escuche bien, declarado, proclamado presidente de la República de Argentina, el libertario ultraderechista Javier Milei, que sorprendió a medio mundo al ganar las elecciones hace unos días por allá en Argentina. La República de Argentina lo proclama presidente a través de la Asamblea Legislativa y es la mismísima Cristina Fernández de Kirchner la que lo proclama como presidente de la República Argentina. Se somete a consideración el texto leído, resulta aprobado, en consecuencia queda proclamado presidente de la República Argentina para el periodo 10 de diciembre del año 2023 al 10 de diciembre del año 2027 el ciudadano Javier Gerardo Milei y queda proclamada vicepresidenta.